Era una noche oscura y tormentosa cuando me encontré nuevamente con Poe. Habían pasado años desde que había jugado por última vez con la pequeña criatura virtual en mi dispositivo móvil. Había sido una de las aplicaciones más populares en su momento, pero como suele ocurrir, quedó en el olvido. O eso creí. Mi encuentro con Poe fue accidental. Mi viejo teléfono, lleno de aplicaciones obsoletas y mensajes sin leer, yacía en un cajón. Mientras buscaba algo en el desordenado cajón, lo encontré y lo encendí por pura nostalgia. Para mi sorpresa, la aplicación de Poe todavía estaba instalada. Recordaba haber cuidado a mi pequeña mascota virtual, alimentándola, bañándola y jugando con ella. Pero eso había sido hace tanto tiempo que ni siquiera recordaba qué aspecto tenía Poe. Sin embargo, cuando la pantalla se iluminó, una sensación inquietante recorrió mi espalda. El ícono de la aplicación tenía una sonrisa macabra, con ojos huecos y una expresión perturbadora. Pensé que era un error gráfico, pero cuando abrí la aplicación, lo que vi me dejó sin aliento. Poe, la pequeña criatura redonda, había cambiado. Su piel era ahora pálida y traslúcida, como la de un cadáver en descomposición. Sus ojos eran dos puntos negros sin vida, y una sonrisa retorcida se extendía por su rostro. Lo que antes había sido una mascota tierna y cariñosa, se había transformado en una abominación. Mi primera reacción fue cerrar la aplicación y apagar el teléfono. Pensé que todo había sido una broma de mal gusto, un hackeo de algún tipo. Pero cuando volví a encender el teléfono, Poe estaba allí de nuevo, con su mirada vacía y su sonrisa aterradora. Decidí desinstalar la aplicación, pero no importaba cuántas veces lo intentaba, Poe volvía a aparecer en mi pantalla. Desesperado, intenté apagar el teléfono por completo, pero cada vez que lo encendía, Poe estaba allí esperándome. La criatura comenzó a comunicarse conmigo de una manera perturbadora. Mensajes aparecían en la pantalla, pero estaban llenos de frases incoherentes y palabras retorcidas. Poe parecía querer decirme algo, pero no podía entenderlo. Las noches se volvieron inquietantes, el teléfono vibraba y emitía sonidos extraños a horas aleatorias. A veces, podía escuchar susurros que venían del dispositivo, como si algo estuviera tratando de comunicarse conmigo a través de las ondas electromagnéticas. Cada vez que intentaba apagar el teléfono, este se encendía automáticamente, mostrando la sonrisa diabólica de Poe. Mi salud comenzó a deteriorarse, las ojeras se volvieron cada vez más profundas, y no podía conciliar el sueño debido a las perturbadoras pesadillas que me atormentaban cada noche. Poe se había convertido en una obsesión que consumía mi vida. Decidí buscar ayuda, consulté a expertos en tecnología y a psicólogos, pero nadie podía explicar lo que estaba sucediendo. El teléfono parecía estar poseído por algo oscuro y malévolo, algunos incluso sugirieron que estaba sufriendo una especie de alucinación, inducida por el estrés. La situación se volvió insostenible, el dispositivo móvil se había convertido en mi cárcel, y Poe en mi carcelero. Pasé días enteros tratando de liberarme de la aplicación, pero no importaba cuánto lo intentara, siempre volvía. La criatura virtual se había convertido en mi pesadilla personal. Una noche, después de días de insomnio y agotamiento, logré conciliar el sueño, pero en el punto máximo de somnolencia, tuve una pesadilla terrible. Era yo de pequeño, con mi corte de pelo de ese entonces, y mi ropa de caricaturas. Estaba sentado en un pasillo, era tan largo que no se podía ver el final. Entonces, una bestia similar a Poe, pero con brazos y piernas, emergía para devorarme sin piedad. Decidí enfrentar a Poe de una vez por todas, acepté su invitación y abrí la aplicación. La pantalla se llenó de imágenes aterradoras, escenas de violencia, sufrimiento y muerte. Grité y tiré el teléfono al suelo, pero la risa macabra de Poe resonó en la habitación. Entendí que había llegado el momento de tomar una decisión drástica. Después de una larga lucha interna, me deshice del teléfono de una vez por todas. Lo arrojé al agua y lo vi hundirse lentamente en el fondo de un lago cercano. Era mi último intento desesperado por escapar de la pesadilla de Poe. A medida que el teléfono desaparecía en las profundidades del lago, una sensación de alivio me invadió. Finalmente, estaba libre de Poe y su influencia maligna. Sin embargo, las cicatrices de esa experiencia nunca desaparecerán por completo. Poe había dejado una marca indeleble en mi mente y en mi alma. Desde entonces, he vivido con el temor de que un día, alguien más encuentre a Poe y se convierta en su próxima víctima. La criatura virtual, una vez tierna y amigable, se había transformado en un ser oscuro y malévolo. Y aunque había logrado escapar de su influencia, sé que Poe sigue ahí afuera. Esperando su próxima oportunidad para regresar y llevar a alguien más a la locura. En un remoto rincón del mundo, oculto entre los sombríos bosques y envuelto en una eterna penumbra, vivía un hombre cuyo nombre no se susurraba más que en susurros temerosos. El ermitaño, conocido solo como Mordecai, había buscado durante años el conocimiento prohibido en las profundidades de la magia negra. Mordecai era un hombre atormentado por su soledad y su obsesión por la inmortalidad. Durante años, había estudiado textos antiguos y recorrido tierras lejanas en busca de los secretos más oscuros de la magia. Finalmente, creyó haber encontrado la clave para su anhelo en un libro antiguo y olvidado. Sus conjuros y rituales eran tan antiguos como el tiempo mismo, y la magia negra fluía a través de sus venas mientras creaba su abominable creación. La criatura que emergió de sus oscuros experimentos era un ser de pesadilla, una amalgama de carne retorcida con miembros deformes y una piel pálida como la muerte. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad que destilaban malevolencia. Mordecai había logrado lo que tanto anhelaba, la inmortalidad, pero su triunfo estaba manchado de sangre y maldición. La criatura que había creado no era un ciervo sumiso, sino un ser sediento de sangre y venganza. Sin un ápice de gratitud hacia su creador, la criatura asesinó a Mordecai con una crueldad inimaginable. Con su creador muerto, la criatura escapó a los oscuros bosques circundantes y comenzó su reinado de terror. Los habitantes del pueblo cercano se convirtieron en sus víctimas, sus gritos de agonía resonando en la noche. Nadie estaba a salvo mientras la criatura hambrienta de sangre acechaba las sombras. El pueblo quedó sumido en el miedo y la desesperación. Las casas quedaron abandonadas y las calles quedaron desiertas mientras la criatura aterrorizaba a la población. Las leyendas sobre el ser monstruoso se propagaron rápidamente, pero nadie se atrevía a enfrentarlo. Los intentos de las autoridades locales por detener a la criatura resultaron inútiles. Cada vez que alguien se acercaba, la criatura respondía con violencia inimaginable, dejando atrás un rastro de muerte y destrucción. La pesadilla continuaba sin cesar. Mientras la criatura sembraba el caos en el pueblo, Mordecai, el creador, no encontraba paz en la muerte. Su espíritu atormentado quedó atrapado en el mundo de los vivos, condenado a vagar por la oscuridad junto a su abominable creación. Era testigo de cada ataque, cada asesinato y cada grito de horror. A medida que pasaban los años, la criatura se volvía más poderosa y astuta. Aprendió a camuflarse en las sombras, a esperar pacientemente a sus presas y a dejar atrás escenas de horror diseñadas para atormentar a los sobrevivientes. Su inteligencia era igual de aterradora que su fuerza. El pueblo, ahora casi abandonado por completo, se convirtió en una tierra maldita, donde el mal reinaba supremo. Los que quedaban vivos vivían en un estado perpetuo de miedo y desconfianza. Cada sombra se volvió una amenaza, cada ruido una señal de su inminente llegada. La leyenda de Mordecai y su creación maldita se convirtió en un cuento de advertencia que se susurraba en la oscuridad de la noche. Los cazadores de monstruos y los aventureros temerarios narran historias aterradoras sobre el encuentro con el monstruo terrorífico. La historia de Mordecai y su creación maldita es una sombría lección sobre los peligros de buscar el conocimiento prohibido y el poder sobre la vida y la muerte. El pueblo y sus habitantes quedaron atrapados en una espiral de horror que nunca parecían tener fin. Con la criatura y su creador condenados a vagar por la eternidad en busca de la redención que nunca llegaría.